Tú estás aquí de acomodadora, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. ¿Y este no es el trabajo de tu vida? ¿De acomodadora? Sí, dilo delante tu jefa, que da empoder a tu jefa. No. Muy bien, Merche, eso es. Aquí nos liberamos. Vas a hacer una cosa. ¿Cuál es el trabajo de tus sueños, Merche? Eh... ¡Funcionarla! Te vas a ir, pero esa es la pena. ¿Tienes algún tema? Sí. Bueno, bueno, bueno. O sea, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. El nombre artístico, Leda. En directo. Aquí la tenéis. Leda, esto es tuyo, Leda. Esto es tuyo. Se echa, se echa. El polvo se echa, el polvo se echa. Leda, Leda, no dejes el curro. Bájate, bájate. Leda, no dejes el curro. Gracias. Gracias.